Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Se desata la ira en la comunidad de Boyle Heights, donde un menor de sólo 14 años recibió varios disparos que le ocasionaron la muerte. Fueron agentes de la policía quienes abrieron fuego contra el niño que ya fue identificado, pero quejemos que sea Cindy Bernal quien nos amplía esta historia. Buenas tardes, Cindy, adelante. Buenas tardes, Jessica, yo muerto justo aquí. Según oficiales, un testigo les dijo que el adolescente estaba armado apuntándole a los uniformados. Vino una señora a decirme que había matado a mi hijo, la policía. Teresa todavía no puede creer que su hijo mayor de tan sólo 14 años, Jessy Romero, encontró la muerte a manos de oficiales de la división de Hodenbeck. Es como si hubieran matado algo insignificante para ellos. Las autoridades confirmaron que recibieron una llamada ayer a las 5 y 35 de la tarde, reportando vandalismo sobre la calle César Chávez y Chicago. Cuando oficiales llegaron, encontraron a Jessy y a otro joven. Un testigo los ha dicho que vio que el sospechoso disparó a los oficiales en el mismo tiempo que ellos estaban llegando a la esquina de Breed y César Chávez. El niño iba caminando y lo balasearon por la espalda y cuando el niño cayó, todavía se bajó un policía latino y lo agarró y lo esposó y lo dejó caer y le dio otro balazo. Testigos aseguraron que escucharon al menos cinco disparos. Esta es la fotografía del arma que oficiales aseguran haber encontrado al lado del cuerpo del adolescente. Ningún oficial resultó herido en este tiroteo. El joven que estaba con Jessy fue arrestado, pero ya fue dejado en libertad. Los detectives continúan con la investigación y se sabe que están analizando los videos captados con las cámaras corporales. Desde Boyle Heights, Cindy Bernal, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.